hola mi nombre es mar bienvenido a la esencia perfecta si es la primera vez que estás por aquí y te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a que le des a like ya que toques a la campanilla para que youtube te avise cada vez que suba un vídeo no te pierdas nada si eres un antiguo amigo pues bienvenido muchísimas gracias por estar aquí compartiendo otro ratito conmigo y bueno pues hoy como habéis visto en la cajita de descripción venimos con un charloteo os preguntaba hace unos días qué bueno que se habéis notado algo respecto al rendimiento de algunas inspiraciones de algunas casas de inspiración y bueno la verdad que el tema tuvo bastante bastante éxito os gustó contestasteis mucho hubo respuestas de todo tipo y bueno todo fue a raíz de un perfume que yo hice en mm perfumes del que ahora os voy a comentar y voy a aprovechar que voy a hacer un unboxing de de unos perfumes de divine para ir hablando pues de todo esto de lo que me pasó a mí con ese con ese pedido de lo que yo pienso respecto a ese tema si han bajado o no el rendimiento de las inspiraciones de todas de algunas y bueno y también de de las de diva en que muchas de vosotras me dijisteis que en diva y sí que lo habéis notado mucho y yo he de decir que de las que yo tengo repuestas yo no he notado que rindan menos las de las de ahora que las de antes es posible que al al tener abierta tu perfume durante algún tiempo más haya mocerado un poquito y tengo un pelín más intensidad pero vamos yo yo no he notado mucho pero bueno ahora aquí yo traigo un repuesto entonces lo vamos a ver también con este y os voy a hablar sobre un repuesto que cogí en mm perfumes y cuál fue cuál fue esa impresión que sí que me dio totalmente la impresión de que era un agua perfumada y no el perfume que yo tenía que yo tenía con anterioridad bueno voy a empezar abriendo esto y voy a contar qué es lo que he pedido sabéis que uno de los perfumes que más me está apeteciendo utilizar ahora igual que el año pasado es un favorito para cuando hace muchísimo calor me gusta mucho por las tardes en verano me refresca a la vez que me que me endulza y es este perfume este womanity de mugler es un perfume que me gusta de verdad mucho y para mí es un higo súper fresco que me apetece muchísimo usar es como como un higo refrescante como húmedo me gusta mucho el año pasado probé la inspiración de diva y me gustó mucho la tengo en el campo y es lo único que esto hace atrás me apetecía ponerme cuando estaba por allí por la tarde noche con esta ola de calor hace un calor de verdad nos hemos saltado la primavera y estoy muy enfadada yo soy de verano a mí me gusta el calor pero esto no es normal estamos en junio llevamos ya muchos 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 días por encima de los 35 grados y es que no se puede estar no se puede estar cuando vivía en el campo pues estaba fenomenal pero ahora que vivo en un piso en un pueblo de toledo atrás es horrible de verdad menos mal que tengo el acondicionado aunque claro el precio de esta la luz en fin voy a contar bueno eso me he pedido porque además es que otras cosas que voy a hacer es que me voy a llevar todos los perfumes de aquí viendo el calor que estoy pasando ya esta semana me voy a llevar todos mis perfumes otra vez y aquí voy a tener solamente perfumes de inspiración porque yo no sé cómo van a sobrevivir a estas temperaturas ha sido el motivo por el que he pensado que quería tener una inspiración de womanity aquí y bueno pues aquí voy a contar eso que lo que he pedido ha sido womanity que será esta la 068 y luego también ya os contaba en el vídeo de probando las novedades los lanzamientos de para ahora de cara a verano que además también había probado otra vez el adro de isi miyac le y el primero el de lilas y me ha encantado me ha encantado y entonces he dicho bueno vamos a probar a ver qué tal está esta inspiración de diva y porque estoy pensando en comprar el original porque es un perfume que me ha gustado mucho así que bueno lo que vamos a hacer va a ser como un diva ya sabéis vamos a probar las muestras si me gustan yo si me gusta me los que si no no me los que yo no tengo ningún reparo en devolver las cosas que no me gustan entonces bueno pues voy a ver womanity que es el que sí que conozco si realmente tiene es tal como el que yo tengo que yo ya os digo yo con los de diva y con los que repuesto yo no he notado ningún tipo de ningún tipo de diferencia a los que tenía anteriormente así pues quizá así recién echado si me da impresión no sé cómo un poquito más fresco le tengo que hacer la prueba la duración pero el aroma es el mismo vale también es eso el otro lleva un añito abierto y este no bueno os voy a contar y ahora después dejo para el final probar la muestra que ahora mismo tengo es que me produce una refresca mucho me gusta mucho de verdad womanity y el aroma de womanity de diva y lo probado en otras casas y me parece como muy tosco es muy muy lindo muy refrescante apetece mucho ponerlo no no me dura igual que me dura el original pero me da una sensación muy parecida como para lo que me apetece ponérmelo es para refrescar un montón de muchísima función ya os digo la tengo en el campo y no paro de aplicarme la esta pues quizá pues para salir si ya salís pretendo que me dure más o que me dure más vale pero que me hace totalmente la función porque el aroma está súper súper bonito y súper bien conseguido muy guay y bueno lo que os comentaba hice un pedido en mm perfumes quería reponer un perfume que para mí es un básico del que se ha hablado muchas veces que es esta inspiración de de este perfume de omnia coral de bulgari os había dicho un millón de veces que prefiero esta inspiración me gusta más que el original bueno me gusta más son súper iguales pero tiene un algo que que me hace que me sienta mejor y sobre todo en el secado y que me dura muchísimo o sea es que me duraba más esta inspiración que el original o igual pero vamos así vale bueno pues la repuesto porque me quedaba aquí esto que veis y quería tener también allí en hierro porque es un perfume que estoy utilizando mucho lo he dicho ya este omnia coral de bulgari ha sido un favorito estoy súper espesa pero es que vengo de la calle y tengo el cerebro seco podéis imaginar ha sido un favorito del mes de mayo y está siendo un favorito del mes de junio no paro de aplicarme lo y además me gusta mucho combinarlo con el nuevo paula silica eclectic me gusta mucho esa combinación no sé utilizar este un poquito del otro para darle ese rollo in de inciensos y me encanta en fin que quería reponerlo aprovechando una promo que tenía de fresquitas tal bueno pues lo tengo en el campo le bajé en un día una cosa así en una noche que me lo puse una cosa así vale es como no sé como si fuese agua con olor con un poco de aroma no tiene nada que ver con la intensidad que tiene este no tienen nada nada que ver porque yo decía bueno quizás porque este lo tengo más tiempo el otro está recién hecho pero es que sinceramente a mí me parece que lo han diluido y de hecho hasta le escribía a ella a preguntarle y le dije y le digo que han reformulado este perfume o tal digo porque es que es como un agua con olor o sea como un agua aromatizada no es el perfume que yo tengo que lo he estado utilizando durante toda la semana y tal nunca me contestó y bueno ella siempre contesta todo siempre está pendiente del móvil y tal o sea que me extraña yo pienso a veces que bueno pues que calla otorgar y bueno pues es lo que me ha pasado vale que este es el bueno pero el otro el que tengo en el campo que es el que he pedido ahora de verdad que es que no nada es que son 10 minutos 10 minutos de aroma y ya está y se va se fuma no tiene la intensidad ni la proyección desde el inicio tampoco que tiene este antiguo así que bueno pues mi duda era esa por eso os preguntaba que si habéis notado cositas yo no sé si fue por la promoción de fresquitas que lo diluyeron más para amortizar el abaratamiento los costes no tengo ni idea pero vamos yo prefiero que me lo vendan al precio que me lo tienen que vender y que me den el perfume este que era el que yo estaba comprando que no un un agua con olor vamos entonces estoy estoy muy decepcionada en ese aspecto vosotros bueno me habéis contado vuestros mensajes millones de historias que yo no voy a entrar aquí a comentar porque no me han pasado a mí entonces pues yo lo que sí que os invito es a que si queréis abajo dejar vuestras experiencias pues para que otras personas puedan leerlas y como siempre digo enriquecer lo que es el contenido del canal ahí está el muro para que bueno pues podéis dejar vuestras experiencias así otras personas pueden pueden ver cuáles son vuestras experiencias con cada una de las casas de perfumes ya os digo por ejemplo también muchas de vosotras porque me habéis contado pues hace muchas cosas de esta casa de mme perfumes que así de reguleras en cuanto a atención al cliente en cuanto a calidad en cuanto a tal yo como mi experiencia os la estoy contando es esta con este perfume en concreto tengo mis favoritos de mme perfumes o los tenía porque este entra adentro y ya veis lo que me ha pasado si luego vuelvo a reponer algún otro favorito tal y me pasa algo tanto bueno como malo lo puedo comentar porque igual esto ha sido algo puntual no tengo ni idea ya os digo le escribí no me contestó pero bueno yo ya lo que vosotras me habéis ido contando no lo voy a contar porque no es algo que es una experiencia propia y con lo cual no la voy a poner en mi boca pero si vosotros queréis contar abajo lo que queráis lo contáis eso también me habéis dicho muchas que sobre todo el rendimiento el tema del rendimiento lo habéis notado en diván yo ya os digo en mi experiencia y de momento con diván yo no he notado eso que vosotros decís de que hayan bajado el rendimiento de las que yo conozco de las que yo tengo y repuesto para mí siguen siendo igual esta de womanity no va mal vale no va mal luego también espero que bueno les han cambiado el pack allí no será más antiguo a esta reforma antiguo espero que la muestra se corresponda con estos nuevos perfumes que están trayendo vamos que no me hayan mandado una muestra antiguero el perfume no huele a nada también os lo contaré porque lo voy a abrir porque lo quiero para aquí vale y este este sí que me lo voy a quedar el womanity en fin eso contad abajo las experiencias que tengáis me habéis hablado súper bien de que estáis bastante contentos ahora en general con la señora border borderline de esencia me habéis dicho que están subiendo muchísimo los precios y que también que tiene perfumes como súper intensos que de tan intensos que quieren ser llegan a a salirse de lo que es el aroma del perfume original que queda como más tosco cada uno tiene vuestras experiencias con vuestras casas yo quería contar esto que me pasó con este omnia coral de bulgar y que era un favoritísimo lo probaré en otras casas a ver si mira lo podía haber probado en diva en que además tiene el mismo número a ver el mismo número es el mismo 177 en mm perfumes en diva en también es el 177 lo voy a anotar para en próximos esto probarlo a ver si ahí tiene el rendimiento que tenía este que yo tenía y eso pues me dejó un poco así dije bueno pues también voy a compartirlo porque a ver yo estoy recomendando por acido y por pasiva este perfume y si alguien que lo compra por mí le llega a lo que me llegó a mí pues va a decir esta yo que sé pues es una pena yo no sé espero que sea algo puntual y que vuelva a sus orígenes porque era muy buen muy buen perfumes muy muy buena alternativa vamos a voy a probar ya este de a drop y si mi ya que le a ver si me gusta el aroma y nada pues aquí os dejo el vídeo solamente quería bueno pues charlotear un poquito daros opción una que podáis comentar lo que vosotros queráis qué bien huele es que huele muy bien es que es un olor tan a lilas me encanta me gusta muchísimo el olor a lilas mi madre le encantan las lilas y en el campo le gusta tener y son muy poquitos días al año los en los que cuando salen huele muchísimo el caminito me encanta no os podría decir yo os diría así que no es igual pero huele bien huele muy bien de todas formas esto es una primerísima impresión tengo que ver cómo seca muchas veces la parte que más me disgusta de los perfumes de inspiración es el es el secado otras veces es la salida esta la salida no no me disgusta me huele a lilas pero me huele a lilas como muchísimo más potente que de lo que me olía el otro el otro no sé si tenía crema de almendra o o sea aceite de almendra o no sé qué era lo que tenía que lo hacía súper cremoso que eso me destacaba mucho me envolvía mucho a las lilas y me gustaba mucho esa sensación y en este no me da tanto es como que me huele más a lilas dulce pero sin ser calcado o sea sin ser igual me parece súper agradable me gusta o sea yo creo que sí que me lo voy a quedar porque el aroma no sé que ahora cambie de momento me gusta la duración no lo sé la duración del a drop de Isi Miyake en mi piel es tremenda en lo original o sea dura un montón y es eso tiene esa cremosidad que es brutal este no este tiene otro aire no lo veo que sea clavado no lo veo que sea igual igual pero huele muy bien es un floral rico que si no se estropea ahora en el secado en mi piel yo creo que sí que me lo queda bien nada es un vídeo ha sido un poco más de charloteo que de otras cosas espero que bueno que os haya entretenido que os haya servido que os sirva para bueno pues para ver que que bueno pues que también nos llevamos chascos yo también me llevo chascos no no soy solamente vosotras que lo bueno es que podamos compartir las experiencias para bueno pues para ayudarnos un poquito a cometer los mínimos chascos posibles los mismos errores posibles y nada que nos contéis contadnos vuestras experiencias con las diferentes casas recomendarnos vuestros top o sea los perfumes que sí que realmente penséis que merecen mucho la pena que tenéis inspiración y que os gustan mucho que os rinden muy bien que los aromas están conseguidos otros que yo sabéis que hay veces que en vídeos os digo mira este perfume yo no os lo recomiendo de inspiración porque me gusta mucho como os lo digo con algunos de Versace con tal no es igual o con la Belle de Jean Paul Gontier os lo decía mirad que no es un perfume no de mis perfumes favoritos pero es un perfume que el original sí pero es que las inspiraciones no de ninguna de las maneras hay algunos perfumes que no o para mí no o para mi nariz no otros que sí otros que eran tremendos incluso hasta superaban para mí el original como era este y ahora me he pegado el chascazo de que o me lo han cambiado o me lo han ahogado o para abaratar costes en la promoción tal lo han diluido no tengo ni idea pero lo que a mí me ha llegado no tiene nada que ver con lo que yo tenía entonces bueno pues creo que es importante es importante que compartamos también estas cositas aquí os dejo hace muchísimo calor os vuelvo a invitar a que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho a que le deis a like a que le deis a la campanita que me dejéis eso algún comentario abajo contando lo que pues eso de lo que estamos hablando o si no simplemente con que me dejéis un corazoncito a mí sabéis que me ayudáis os deseo que paséis una feliz tarde que no muráis de calor y nos seguimos viendo chao 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 chao